En este video vamos a ver cómo transferir dinero de BBVA a Paypal. Lo primero que tenemos que saber es que transferir dinero directamente desde BBVA a Paypal no es posible. Sin embargo, puedes vincular tu tarjeta BBVA a tu cuenta Paypal y así usar los fondos de BBVA para enviar dinero a un destinatario en Paypal. Para empezar, necesitas de una cuenta Paypal, así que si no tienes una, puedes registrarte desde la web o la aplicación. Ahora sí, una vez registrado, inicia sesión en tu cuenta de Paypal, ve a Cartera y selecciona Vincular tarjeta. Vas a completar el formulario ingresando los datos de tu tarjeta de BBVA. Confirma la tarjeta siguiendo las instrucciones enviadas por Paypal. De esta manera, la tarjeta quedará vinculada a la cuenta. Ahora, en este paso, vamos a hacer el envío de dinero desde Paypal a Paypal. Así que en la cuenta vamos a ir a Enviar dinero. Ingresa el correo electrónico del destinatario. Especifica el monto y selecciona tu tarjeta BBVA como método de pago. Revisa que todos los datos de la transferencia sean correctos. Confirma y envía el dinero. Una vez completado el proceso, tu destinatario recibirá el dinero en su cuenta de Paypal. Este método te permite utilizar los fondos de tu cuenta en BBVA de manera indirecta para realizar transferencias en Paypal. Y así de esta manera es como puedes transferir dinero de BBVA a Paypal considerando el proceso de vinculación de la tarjeta de BBVA a una cuenta Paypal. Esperamos que este video les haya sido útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!